Hoy tenemos las verdaderas armas para salir adelante, calle y votos. Te invitamos a dar un paso más para vencer a los que hoy quieren ver un día a Venezuela. Venezuela son tus logros y tus sueños. Tu participación es clave para forjar un futuro de bienestar. Con tu participación activa, Venezuela será la tierra en las oportunidades. El cambio somos todos. Venezuela es la suma de muchas voluntades que hacen grande esta patria. Una vez más, la historia pone el futuro en tus manos y en tu voto. Venezuela es cada joven que sueña y trabaja en su propio destino. Este 8 de diciembre, el cambio viene y nada lo es bien. Voto.